Muy buenas a todos, aquí Kamaraden en un nuevo vídeo, una nueva serie, digo serie entre comillas porque bueno, hoy como sabréis ha vuelto Futurama, por fin, después de 10 años creo, cancelada, ha vuelto con un nuevo episodio y la parte positiva es que cada lunes tendremos un nuevo episodio, así que cada lunes tendremos una nueva review en el canal. Tenía miedo, sinceramente, de este retorno porque no sabía cómo iba a ser el humor o el tono de la serie y qué situaciones iba a adaptar, pero este primer episodio me ha gustado bastante porque es como muy crítico con los servicios de streaming y con las series canceladas. Y ya os digo que me ha gustado mucho porque tiene esas pullitas de una serie que ha sido cancelada tantas veces por tantas cadenas, no merece un reboot. Y, por ejemplo, me gusta porque la trama del episodio es que Fry quiere hacerse un maratón de una serie, ¿no? Y también tiene un poco de crítica a otros servicios de streaming, también tiene un poco de autopropaganda Hulu y también un poco ahí de traía Hulu, ¿no? Y es como un poco de crítica a esas series absolutamente largas y ese espíritu consumista que tenemos los que vemos las series de meternos una temporada, un atracón, ¿no? De hecho, Fry es lo que hace, ¿no? Se mete un atracón de todos mis circuitos y le afecta tanto que la serie está cancelada y, claro, si se le acaban los episodios, pues va a morir porque, bueno, utiliza un dispositivo y demás. Y todo el capítulo es un intento por devolver una serie que fue cancelada a 10 años. De hecho, dicen, ¿y cómo hacemos que vuelva la serie? ¿Hacemos unos hashtags, lanzamos mensajes en redes y mostramos nuestro apoyo a la serie? No. Vamos ahí, les pagamos a unos tipos y que vuelva. Y ya os digo, todo el episodio es constantemente pullitas o referencias a lo que os digo. No, bueno, claro, una serie que fue cancelada hace 10 años, ¿cómo va a volver ahora? Y, bueno, al final consiguen que la serie vuelva, graban los episodios y como que lo graban todo muy deprisa y muy apurado para poder sacarlo rápido y que Fry siga teniendo episodios. Y al final Fry dice, bueno, estuve a punto de conseguirlo, pero la verdad es que esos últimos episodios que sacaron no tenían sentido, eran malísimos, no sé qué. Y es como un poco a la crítica de cuando un producto vuelve después de estar mucho tiempo cancelado, pues lo mínimo es que vuelva con un mínimo de calidad. Luego también hay un momento en el que Fry está haciendo como zapping por los diferentes canales de streaming y hay una pullita Black Mirror. En plan, todo lo que... Mola un montón porque es como algo así, como todo lo que antes era un libro de terror, ahora es un libro electrónico grasiento que desliza mal y cosas así. Y está como satirizando la serie entera y está bastante guay. De hecho hay un episodio, ya que hay como un pequeño sketch de la parodia de Black Mirror, que es un coche eléctrico con una IA asistente que cobra autoconciencia y el tío se enfada con ella porque no le vendió los NFTs y van en un Tesla, ¿no? Tiene como esas pullitas ahí actuales y está bastante guay. Aunque a mí personalmente lo que más me gustó del episodio es que cogen el final de Futurama y a partir de ese final enlazan con esta nueva temporada, ¿no? Entonces eso a mí personalmente me gusta un montón porque da esa sensación de continuidad, ¿no? De donde lo habíamos dejado, pese a que Futurama había tenido un final que en mi opinión era bastante bueno. A mí el final de Futurama me gustó bastante en su día, pero me gusta que lo hayan sabido continuar desde ahí. Y os digo, generará el episodio muy bien, con sus pullitas, el nivel de humor sigue siendo más o menos el mismo. Hay algunas bromas adaptadas a la actualidad, pero bueno, habrá que ver lo que más nos tiene en el futuro. Y me ha gustado mucho la reflexión, hay una pequeña reflexión al final, después de los primeros créditos, de Fry, que es también un poco lo que os digo yo, una crítica a los otros servicios de streaming, en especial a Netflix, o al menos eso considero yo, hablando de los atracones, ¿no? Y de cómo los atracones deberían ser de 10 episodios máximo y nunca menos de 10. En plan, porque sabéis que Netflix se caracteriza por las series de Netflix, por lo general, se estrenan toda la temporada el mismo día y son 10 episodios más o menos. Entonces, viendo cómo funciona actualmente nuestra sociedad o la gente que vemos series, que es o lo ves el mismo día o te expones a que te lo spoilees, el claro ejemplo es la película de Barbie, de la que ya hablaré en el canal, que está entera prácticamente destripada, o bueno, cualquier película de Marvel, cualquier película de superhéroes, está lleno ya internet de clips en HD de la película y hace menos de un mes que salió, ¿no? Pues ese miedo de los spoilers es el que hace que consumamos las series del tirón y es un poco esa crítica a ese sistema que implantó Netflix de 10 episodios máximo la temporada para que los puedas ver del tirón en un día. Y me gusta mucho una reflexión que dice Fry al final, y es que una serie que quiera a sus fans tiene que ser cancelada al menos una vez durante 10 años, que es lo que pasó con Futurama, y que si una serie que fue cancelada va a volver, pues al menos tiene que mantener un mínimo de la calidad original para sus fans, ¿no? Entonces, quiero creer que Futurama es consciente, o sea, esta nueva temporada de Futurama es consciente de lo que es Futurama y que va a tener esa calidad que tenía habitualmente. Lo que no me acaba de convencer, habrá que ver los episodios, es quizás que lo que mola de Futurama son las tramas que tenía, ¿no? Un rollo adaptadas al mundo ese futurista alienígena, y sé que va a haber episodios de NFT, es otro del COVID, habrá que ver cómo introducen eso en el universo de Futurama sin que quede forzado o raro, pero me gusta ver, pues eso, Futurama siempre se caracterizó por tener situaciones cotidianas un poco satirizadas con la versión futurista, así que, bueno, veremos a ver qué tal. Yo de momento muy contento con el primer episodio. Hay algunas pullitas muy sutiles, y de hecho, o sea, no sé cuándo está grabado este episodio, pero sí que quizás el momento en el que sale es un poco polémico porque hay una escena en la que ridiculizan a los guionistas. En plan, como no, es que los guionistas no están capacitados para escribir guiones tan rápido, no sé qué, y llega Bender con una máquina de escribir y empieza a sacar guiones súper rápido, entonces no sé si es una pullita a lo de los guiones generados por IA, porque no sé cuándo se hizo la temporada, pero sabréis que ahora mismo en Hollywood está colapsado, porque los guionistas están en huelga y también los actores por todo el tema de las sillas y los convenios, que si os interesa ya hablaremos más en profundidad en otro vídeo, pero bueno, me gustan esas pullitas, sigue teniendo ese humor ácido, me gusta que el doblaje sea de los actores originales, de los de siempre, así que muy muy contento con este primer episodio del retorno de Futurama, y personalmente espero que el resto de episodios, que como yo os dije salen cada lunes, mantengan este nivel. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.